A principios de año surgió una organización aquí en Humacao conocida como Lopis Ladens. Estas personas se dedicaban a hacer robos domiciliarios entre los poros de las piedras y Humacao. Entran a la residencia, utilizan antifaz por completo y uno de ellos porta un cuchillo y el otro una pistola. Ahora, prácticamente el tercer individuo que se encuentra solamente se dedica a decirle, Biladen, ¿qué hacemos? Biladen, ¿dónde están los chavos? Y es el que está rebuscando constantemente, mientras los otros dos que tienen sus almas, el cuchillo y la pistola, pues acechan, amedrantan, intimidan y ocasionan hasta daño a los perjudicados, a los residentes. Aproximadamente tenemos tres identificados, pero seguramente la información, cuatro personas. Estas personas operan, van a las residencias en horas de la noche, podemos decirte, entre las nueve y once de la noche, van enmascarados, utilizan guantes. Una vez cometen su cometido, pues entonces amarran y amordazan a los residentes. Y ahí pues su objetivo es buscar prendas, cosas de valor, dinero en efectivo, y pues cometer delito en dicha residencia. En muchos de los casos hay menores de edad, la gran mayoría de los que han habido en las residencias. No buscan ni computadoras, ni juegos, ni nada de valor de la residencia como tal, ni televisores, no cargan con nada. No son cacos, no son usuarios, no utilizan sustancias controladas, se lucran de sí mismos. Muchos carros bonitos, mucho vestir, mucha prenda. Eso en realidad es lo que ellos hacen para entonces, así es tener el dinero limpio para lucrarse lo mismo. Esta gente comenzaron a operar desde el mes de febrero en nuestra región y realizaron 23 robos hasta el día 25 de agosto que pudimos dar con esto, identificarlos y lograr su arresto. Para el, después del 23 de agosto, pues se identificó bien plenamente esta organización y una vez ya, como te dije, pues se intervinieron con dos de estas personas que ya han seguido llevadas a los tribunales, pues los delitos tal como robos domiciliarios mermaron en el área de Macau fuertemente. Alertamos a la ciudadanía, le hacemos esto una voz de alerta a la ciudadanía para que estén pendientes, mantengan sus pueblos, sus casas seguras, los vecinos se mantengan pendientes, cooperen entre ellos y obviamente nos ayuden a nosotros la policía, que gracias a la cooperación de la ciudadanía, pues esta organización también ha sido identificada. Gracias. 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 Gracias.